Acá se llama mi confesión y acabo de arreglar esta guitarrita, vamos a ver cómo sale y a ver si les gusta. Hace un tiempo que tú me hagas, eres mi amable, sé. Hace un tiempo que tú me hagas, invades todos mis sueños. Lo primero que quiero hacer al amar y ser es entregarte todo mi ser y tal vez poder acariciar tu piel y tal vez poder usar tu piel. Aún recuerdo cuando me murieron tus ojos, aún me encuentro perdido en el abismo de tus ojos. Y cuando te encuentro en mis sueños, ya no quiero despertar. Porque solo ahí tú estás junto a mí, no hay reglas para yo besar a ti, no hay reglas para perdernos el amor. Y llenarnos de corazón. ¿Cómo le hago para conquistar tu amor y finalmente poder besarte? Aún recuerdo cuando me murieron tus ojos, aún me encuentro perdido en el abismo de tus ojos. Hasta que un día despierta, hasta que un día despierta junto a ti, y poder amarte solo tienes, y poder sentir tu amor sin soñar. 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 Y poder amarte amor sin soñar. Y poder besarte amor sin soñar. Y poder ser tu amor porque 항상 te haidiens. Mi amor sin soñar. Am I speaking? Gracias por ver el video.